¿Qué tan sólida, qué tan firme está la alianza entre el PAMPRI y PRD, Jesús? Yo creo que se encuentra en un punto delicado, porque esto es algo que de ninguna manera lo habíamos planteado, ni acordado, ni nada por el estilo. Al contrario, estamos en la ruta de ir cerrándole todo lo posible la brecha a la militarización que ya adquiere rangos de militarismo. Contrapelo de los acuerdos de la coalición, el PRI desliza esta iniciativa y sorprende, por lo menos a los aliados. A mí no me gusta hacer llamados, yo diría más bien, pensaría, ojalá y así suceda en el PRI, que reconsideren el asunto de lo que han planteado, porque si con esto lo que quieren es otra cosa como esto que se ya empieza a correr como interpretación de que si hubo o no un acuerdo para tal o cual cosa. No estamos de ninguna manera planteando nosotros, lo hablo como PRD, diciendo que los militares ya regresen a los cuarteles, como sí lo llegó a exigir López Obrador cuando estaba en la oposición. De inmediato regreso, quizás está bueno o no, que se mantengan durante el tiempo que sea necesario, pero si sigue la misma estrategia, que ha fracasado, que hoy ya tiene más de 130 mil muertos, entonces ¿para qué militarizar? ¿Para qué pasar a la Guardia Nacional? Además, sin reforma constitucional, ¿para qué pasarla a la pedena? Eso en verdad huele a dictaduras, no puedo dejar de decirlo, el uso de las fuerzas armadas y el atropello a la constitución así de la manera en que lo están haciendo, huele a dictaduras. Si el PRI como tal acompaña y da los votos a Morena para reformar un artículo quinto transitorio de la constitución, entonces vamos a valorar qué es lo que sigue, tendríamos que revisar qué sucederá con la coalición.